La Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Esta historia que nos llegó a Pentecostales Avivados, de verdad que me ha gustado mucho. Me ha dejado impresionado. Tony Campolo, esto lo conté hace unos años y es mi historia favorita, te la voy a regalar antes que te vayas. Por la misma ofrenda. Es una historia cortita pero magnífica. Y a lo mejor resume un poco todo esto. Es una historia de las que me gusta contar a cualquier parte del mundo donde voy, en una gira. Siempre trato de que esta historia entre en alguna parte. Cierta mes, Tony Campolo, que es un querido pastor, viajó a Hawái para participar de una conferencia. Llegó al hotel y por el desfasaje horario, por el yerlach, no podía dormir. De modo que esa noche estaba oscura, muy oscuro. Las calles silenciosas, el mundo estaba dormido, pero él estaba bien despierto y el estómago le rugía de hambre. Estaba todo cerrado con excepción de una vieja y pequeña cafetería al final de un callejón. Entró, se sentó en uno de los bancos de la barra. De pronto, entraron hablando fuerte y riéndose escandalosamente ocho prostitutas muy llamativas, muy extrovertidas. Venían de terminar su día laboral. Se sentaron en la barra y al instante Tony Campolo se encontraba incómodamente rodeado por un grupo de prostitutas que fumaban, decían malas palabras. De repente, la chica que estaba al lado de él, le dice a su compañera, a su supuesta amiga, dice, ¿Sabías que mañana es mi cumpleaños? Cumplo 39 años. A lo que la compañera en tono de burla le dijo, ¿y qué espera, una fiestita de cumpleaños? ¿Qué querés? ¿Que te consiga un pastel? ¿Que te cante el cumpleaños feliz? Y esta que cumpleaños al día siguiente dice, ¿eh? ¿Por qué eso está mala? ¿Por qué me rebajas así? Estaba diciendo que era mi cumpleaños nada más. No pretendo una fiesta. ¿Quién me va a hacer una fiesta si nunca jamás en la vida me celebraron una? ¿Me la van a celebrar ahora con lo que me dedico? Y al escuchar estas palabras, el pastor tomó una decisión. Se quedó, esperó que las mujeres se fueran. Inmediatamente después le preguntó al tipo de la barra, ¿Ellas vienen acá todas las noches? Y con una voz muy ronca, el tipo del bar le dijo, Sí, cada noche. ¿Y la que estaba acá sentada al lado mío? Ah, esa es Agnes. Viene todas las noches, no falta nunca. Pobrecita, no sabe la vida que tuvo. Y el pastor le dice, ¿no cree que le podemos organizar una pequeña fiesta de cumpleaños acá en la cafetería? Y el tipo dice, ¿sabes? Pues esa es buena idea, porque Agnes es buena gente, ¿eh? Siempre está tratando de ayudar a alguien y nadie nunca hizo nada por ella. Así que hicieron planes. Y el pastor le dijo que regresaría el día siguiente con artículos de decoración para cumpleaños, decoraron el lugar para que se viera bien. Y el dueño del bar había contado en la calle que esa noche iba a haber fiesta, a las tres de la mañana, con todas las prostitutas de Honolulu. Ese día había prostitutas de pared a pared. Y el pastor en medio de ellas. A las tres y media de la mañana. Y a las tres y media de la madrugada. La puerta se abre y entró Agnes con sus amigas después de su día laboral. Y todos adentro y daban, ¡Feliz cumpleaños, Agnes! Y esa fue sorprendida. Y Agnes perdió la compostura y comenzó a llorar sin parar. Y el dueño del bar, que no estaba acostumbrado a ver llorar a una chica que trabajara de esto en la cafetería, con voz quebrada le dijo, ¡Sopla las velas, Agnes! Te lo queremos dedicar. Ya sea, el tipo se asignó el crédito. Y el pastor se paró arriba de una silla y dijo, ¿Les parece si oramos todos juntos y pedimos una bendición para Agnes? Y en esa cafetería vieja, herrumbrada y sucia, la mitad de las prostitutas de Honolulu lo escucharon orar a las tres y media de la madrugada por Agnes, por su salud, por su salvación. Le pidió a Dios que cambiara su vida. Le pidió a Dios que sanara su corazón. Cuando terminó, el dueño del bar se acercó y medio con voz hostil le dijo, ¡Eh! Nunca me dijiste que eras un predicador. ¿A qué clase de iglesia vas? El camporo le dice, yo voy a la clase de iglesia que le hace fiestas de cumpleaños a las prostitutas a las tres y media de la mañana. Y el hombre del bar se queda pensando, escuchá, y le dice, no, eso no puede ser. Si hubiera iglesias así, yo asistiría a una. Yo quiero iglesias así. Y justamente, por gente como Agnes, o gente como mi tío, que vino de Italia, gente que nunca iría a una iglesia, es que a mí me hierve la sangre y decidí hacer algo. Campolo dice, hago esto porque no encuentro una sola iglesia que haga esto. Entonces, en algún punto del camino, aquello que un día nos hace enojar, nos va a motivar a hacer algo al respecto y decir, yo nací para esto. Y cuando lo diga, quizás Dios mire por el hombre de un ángel y le diga, hey, ahí tenemos otro Moisés. Vamos a celebrar, señores. Vamos a celebrar aquello que nos hace hervir la sangre. Vamos, dale un aplauso. Grandísimo. Al señor de señores, al rey de reyes, dale un aplauso. Grande, grande, grande. Por eso que nos hace hervir la sangre. Por eso maravilloso que nos conmueve. Que nos estremece. ¿Alguien tiene que aplaudir más que eso? ¡Arriba, gente! ¡Ja, ja, ja, ja! Y, mirá, River, a toda la gente del mundo le digo, River es lo que es porque nos hirvió la sangre de los religiosos, porque nos hierven la sangre que dejen gente afuera, porque nos hierve la sangre que en nombre de la prudencia digan quién tiene que entrar y quién no tiene que entrar a la iglesia, porque nos hierve la sangre que le digan a la gente cómo tienen que vestirse, porque nos hierve la sangre que discriminen gente, pensante y no pensante. Por eso River es un hospital del alma. Porque sí, entramos todos, porque todos necesitamos a Dios. Independientemente de la vida, cómo te haya tratado, de dónde te haya traído Dios, necesitamos un encuentro con el Señor. Y por eso es que somos un hospital del alma. Así que todo el mundo, acá en sus casas, allá, América, Asia, África, Oceanía, Europa, repitan conmigo, digan conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, ayúdame a ser mejor, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, no cabe duda que es una historia muy bonita, ¿verdad? Una historia que impacta. A veces da miedo evangelizar a esas personas. De pronto, por miedo a que alguien lo vea a uno y malinterprete. Pero esas personas, hermanos, son las que más necesitan del evangelio. Y esa historia, según parece, fue real. Es un testimonio. Y logró llegar, mediante esa metodología, celebrarle el cumpleaños a esa mujer de la vida triste que ella escuchara el evangelio. No sé si se convirtió, no sé si fue a la iglesia, pero un bonito gesto, hermanos. Un bonito gesto que nos hace reflexionar, hermanos, que todas las personas debemos nosotros hacer la manera de cómo les hacemos llegar la palabra de Dios. Porque por Cristo murió todos, hermanos. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, a todo el mundo, a todas las personas que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, por ellas, por esas almas, también Jesucristo murió en la cruz. No debemos discriminar. Jesús evangelizó, hermanos, a mujeres adúlteras. Hubo una mujer que fue sorprendida en plena acción de adulterio y le iban a apedrear. Y le preguntaron al Señor, hemos sorprendido a esta mujer en pleno acto, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús escribía en tierra. Y le insistieron, Moisés dijo que estas mujeres había que apedrearlas. ¿Tú qué dices? El Señor seguía escribiendo. Ante tanta insistencia, Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y la Biblia dice que de uno en uno, del más viejo al más joven, empezaron a soltar las piedras, a soltarlas al suelo. Porque todos, hermanos, estaban llenos de pecado. Y Jesús se le acerca a esa mujer y le dice, Mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿En dónde están los que te acusaban, Señor? Mujer. Ella le dice, Señor, todos se han ido. Y él, que era el único que sí podía tirar la piedra, le dijo, Mujer, ni yo te condeno. Ni yo que sí podría tirar la piedra. Que sí no tengo pecado, pero ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, vamos a ser atrevidos de evangelizar a los indigentes. Vamos a atrevernos de evangelizar a esas mujeres, de evangelizar a todo, hermano, a todo, a todo. Ojalá alguien vaya a la cárcel a evangelizar a aquellos que están presos. Ir a los hospitales, hermanos. Debemos atrevernos a predicar en los buses. Gracias a Dios, porque he tenido muchas veces la oportunidad de predicar en esos lugares. Ojalá Dios, pues, me sigue permitiendo, me dé la oportunidad algún día de predicar en esos sitios donde hay personas que son desechadas, entre comidas, entre comillas, por la sociedad, pero que Dios a ellas también las ama de manera especial. Hermanos queridos, Dios les bendiga.